Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos, estamos en otro gameplay de Heroes of the Storm con Muradin en Cuenca Maldita. Muradin es un tipo melee tanque, warrior, una especie de mixto, y bueno, claro, evidentemente siempre según lo construyamos. ¿Qué tiene? La Q que lanza un martillo que inflige daño y stunea al primer enemigo golpeado, la W que daña y ralentiza a enemigos, pero esto lo hace en área, y la E, no lo hace en área, perdón, la W, la E es la área. Saltas en una dirección e inflictas 35 daños a todos los enemigos al aterrizar. Vamos a probar la W. Pues la W sí que parece en área, no estaba bien el tip puesto. Lo había jugado una vez, pero no lo había jugado hace mucho, así que por eso no me acordaba muy bien de cómo funcionaba. El primer de esto que me voy a coger, el talento que voy a coger, va a ser el bloqueo. Tenemos una bazar en el enemigo, en el equipo contrario, como vemos aquí, que está lanzando insectos ya. Bueno, ya me voy a quedar en esta línea haciendo experiencia. Venga. Puso azul, parece que está en esta línea. Y me está pegando duro. Tomamos un nivel por delante. Ya han subido nivel 2. Así que, más o menos empatados. Lo importante aquí es tener... Tener presencia. Para poder ganar experiencia de los mods. Hemos cogido otra esfera. Perfecto. Hombre, voy a pillar el primer pozo. Cuando limpiemos esta oleada mejor. Uy. Vienen a por mí. Talento nuevo. Los ataques básicos sucesivos aturden a un objetivo. Creo que me gusta este. Que es bastante porculero. Vamos a pirarse de ahí, que Tichus este enchufa demasiado. Recordemos que en esta pantalla lo que hay que hacer es recoger los tributos que van saliendo en el bosque. Cuando algún equipo recoge los tres, el otro equipo a las estructuras no atacan durante un periodo de tiempo. Y además, los enemigos salen a uno de vida. Así que es bastante fácil hacer push. Voy a por el tributo. A ver si podemos... A ver si podemos... Bueno. Vamos a poner aquí a proteger. Uf, no, no, no. Vamos a salir. No hay manera de coger el tributo. Aunque bueno, van palmando así de las buenas. Otro muerto más. Vamos a intentar a ver... Si podemos coger el tributo. Ya va siendo hora. Ya estamos muy desgastados. Ya, lo he cogido yo. Perfecto. Bueno, voy a la base a restear un poquito. Que nos hemos quedado bastante jodidos después de esta lucha. Nos ganan el nivel, sorprendentemente. No lo pensaba. Pensaba que habíamos hecho unas cave chin aquí nosotros y íbamos sobrados. A Bazur aquí nos está haciendo un push impresionante. La pasiva de este era que generabas vida cuando estabas tiempo sin pillar daño. Voy a coger esto. La descarga proponadora de dos objetivos. Siguiente tributo. Abajo del todo. No me va a dar tiempo de llegar bien. He pesado la Bazur como pusiera el tío. Vale. Bueno, hay pelea ahí abajo. Por el tributo. Pero como no me da mucho tiempo de bajar. Prefiero hacer un poco de experiencia para el equipo aquí arriba. Y vigilar que no nos sigan rompiendo top. No sé si ha sido un error ir a por el primer tributo. Porque nos han reventado las dos torres. Y casi el pozo. Todavía no ha recogido nadie el tributo. A este paso nos lo van a coger ellos. Bueno. Qué pesado con los bichitos. Es verdad que Bazur es un jugador menos. Pero... Un de lo suyo, ¿no? Parece. Nosotros vamos... Vale. Creo que voy a pillar la habilidad del avatar. Momentáneamente te haces un super tanque. Vámonos ya que nos empieza a pegar la torre. Bueno, tenemos... Dos tributos. Muy bien. Hay que recoger el próximo. Es muy crucial. Y hay que intentar burstear rápidamente. Nos ha abandonado la partida uno de los nuestros. La Bazur me está haciendo la vida imposible. Creo que voy a vaquear. Para el siguiente tributo intentar pillarlo a nosotros. No sé dónde va a salir, pero debería salir ya, en brevísimo. Voy arriba por ahora. Intentaré que no nos sigan rompiendo más historias. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí arriba. Perfecto. Teriquita nuestro. Vamos allá. Sale ya, en breve. Lo voy a coger ya. A ver si no viene nadie. Si no viene nadie, lo puedo pillar ya. Uf, pues nuestro. Bien. Uah. Vaya bocadillo aquí. Adiós. Voy por arriba. A limpiar. Los que saca Batur no salen. No salen mal. Pero tiene que haber alguien en todas las líneas. Que estamos dos arriba, eh. No punde esto. Voy abajo yo. Talento nuevo. Inflige daño a enemigos cercanos. Este talento me encanta. Vamos, coño. Muy mal aprovechado este favor. No sé qué estaban haciendo los nuestros, pero estaban... Despistados. Diablo aquí no sé qué. He hecho jugado fácil. Jugado horrible. Bueno, a ver si podemos jugar mejor. Dios, me muero, me muero, me muero. Me muero, maldita sea. ¿Me voy a morir de milagro? Joder, qué suerte. Qué suerte. Solo con un búho me mataba, tirante. Uy, 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 uy. Qué loco este. Adiós. Este también se va. Bueno. Y aquí que no nos vemos nada nosotros, que nos han petado todo. Qué desastre. Y vamos, que igualdad de nivel, más o menos. Ganamos un poco, pero... Pero de puños están pegando una paliza, ¿no? Parece. A ver. Van a empezar a salir tributos otra vez a la de ya. Talento nuevo. Cojo esto que los aturde brevemente a los enemigos golpeados. Voy a ir por abajo. A ver si podemos pillar un poco más de experiencia. Uy, este va a morir. Pero qué hace aquí solo. Al menos se ha cargado alguien antes de morir. Pero no ha salido worth. No ha salido worth para mí. A ver. A pillar más experiencia, vamos. La verdad es que el push le está saliendo de maravilla. El tributo no sale aquí. Perfecto. Tendremos que ir ya. Sale ya, sale ya el tributo. Vale. No vayáis ahí, hombre. Que os pelan. Matado a Nova, tío. Vale. Stun. Venga, adiós. Muy buenas. A ver si lo podemos pillar ahora. El avatar se nos termina ya. Pero, 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 pero. Llegamos, 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 llegamos. Llegamos. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Y este se muere. Están suicidando aquí. Perfecto. Ahora que me fijo tenemos un equipo de tanques. ¿Eh? Puntos. Yo, diablo. No tenemos un equipo de mucho DPS. Ha salido un poco extraño. Claro, si nos mueren Nova y Tichu si no tenemos DPS. Tenemos que matar ahí por la fuerza. A ver si podemos tirar esto. Que supondría una pequeña ventaja para nuestro equipo en cuanto a experiencia. Da 2000 de experiencia tirar esto. Ya casi estamos a nivel 18. Vamos, vamos. 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 Adiós, Murky. Tributo nuevo. Yo no tengo mana. Pero creo que puedo ir y al menos usar alguna habilidad que tenga. Ir con lo que sea. Vamos. Bien, bien, bien el martillo. Ha funcionado bien. Uno menos. Tirándose y vuelve hacia aquí. Y no tira el búho. El búho ha tirado. Vamos a ver. Uno menos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si me da tiempo de recoger el tributo. Sí, llego, 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 llego. Llego. Ya tenemos dos. Perfecto. Pues solo uno más y hacemos ya nada. Push, push. Y aquí lo han hecho de maravilla. Porque a la vez que estamos pillando el tributo, los compañeros han hecho push en la línea de bot. Y hemos hecho mucho daño. Ahora les llevamos dos niveles de ventaja. Ahora mismo. Ellos también tienen un equipo raro. Tienen un equipo de especialistas. Con Murky, con el Avanfurt. Luego tienen estas giles. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, qué susto. Pensaba en esa memoria. Vamos a capturar esto para tener un poquito más de visión. Adiós. Murky es muy débil, pero realmente no muere. Sale otra vez del huevo. No llego, no llego. El núcleo me está pegando y mete demasiado. Bueno. Si los nuestros pueden pillar el tributo, ya será un gran logro. No me persigue tirándole. Vale. Vamos a baquear. Y los ataques básicos afectan a más enemigos o resucitan morir. Creo que el de los ataques básicos. Vamos a por el tributo. No hay nadie recogiéndolo y es, bueno, vital. Si lo cogemos, con el push que haremos, va a ser esto impresionante. Ah, el búho. El búho que no me pille. Vale. Menos mal que ha dado la vuelta a tiempo. Uno. Bien, 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 bien. El stun justo a tiempo. Perfecto, perfecto, perfecto. Están malditos. Pues vamos a pushear por las líneas que mejor nos vayan. Creo que no hemos muerto ni una vez en la partida. De lujo. Venga, venga, vamos aquí. Vamos a aprovechar que las estructuras no atacan. Esto es de vital importancia. A ver, Lili, si le puedo dar. Bien, otra muerta. No había fijado que venía. No es mal. Bien, bien, bien. Vale, esto va de loco. Borrado la entrada principal. Quedan 15 segundos todavía de desgaste del tributo. Si podemos limpiar esto y la torre. Estará genial. Vale, vale, muy bien. Muerto. Pobre mía. Qué maravilla, ¿no? Lástima que igual me mata. No. Pues me he salvado hasta de esta. Y me he cargado al de verdad. Así que... Genial. Núcleo del 19% ya. Estamos haciendo push por todas las líneas. Los niveles que les llevamos seguramente serán insalvables para ellos. La línea de top también está destrozada. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Pues partida ha salido muy limpia, muy bien. Pensaba al principio que sufriríamos más porque la línea de top esa era difícil con el abatur. Me da mucho por culo. Pero ha salido bien. Muy bien, Muradin. Había jugado una batalla con él, no me acordaba ya. Pero ha salido... Ha salido espectacular. Así que, bueno. Esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Darle a like si me queréis seguir viendo manquear en este juego. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós a todos.